La hora de Matiabelo Mirando para atrás, ¿qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo... si yo tuviera que ver algún error fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. No, no regretto nada, ni el bien con mi fe ni el mal de familia. Bueno, bueno, sí, esta es la hora de Matiabelo. La escuchaba a Edith Piaf cantando, no lo voy a decir en francés porque mi profesión va a ser horrible, no me arrepiento de nada, Milley dice, bueno, de lo único que me arrepiento es de haber sido tan bueno con los gobernadores. Ya te dijimos, confirmado, Javier Milley no ve la hora de Maquiavelo, porque acá le dijimos, de entrada, mirá que tenés que generarle a la política, a la casta, costo político para decirte que no. No, como le dijeron, bueno, el DNU, el más importante de los de 300, no sé cuántos DNU, el capítulo laboral en la Corte Suprema, eso va a estar ahí hasta que cambie la Corte Suprema como mínimo. Ley ómnibus, 600 y pico de leyes, todo se cayó. Acordate que se había caído cuando, después de haberlo negociado, los peronistas empezaron a decirle que no al famoso inciso H. ¿Qué era el inciso H? Te lo explicamos en la hora de Maquiavelo. Los periodistas no estábamos al tanto, que eran unos fideicomisos, qué corno eran los fideicomisos, que querían, digamos, pasar a la órbita del gobierno nacional, que estaban en las provincias. Y empezaron los peronistas del interior a decirle que no. Claro, nadie sabía qué corno eran los fideicomisos. Eso pasó el día 6 de febrero cuando finalmente se cayó la ley ómnibus, después de que trabajaron durante todo el verano histórico diputados y senadores para ver si aprobaban esa ley, bases. Si mi ley hubiese explicado, y tuvo tiempo desde que ganó las elecciones, no solo desde que asumió, desde que ganó las elecciones, para explicar puntos como la reforma laboral, por un lado, y otros puntos como los fideicomisos, que fuimos descubriendo los periodistas con el tiempo. Ah, mirá, son un curro bárbaro. La mayoría ni se sabe para qué corno están, tenían sentido en su momento, pero ahora ya no, y son un curro. Y creo que se llevaban como, no sé, ponele un punto del PBI en esos fideicomisos. O sea, era un tema que había que explicar para generarles algún costo a los políticos, de decirle que no. Bueno, el costo finalmente lo tuvo mi ley. Pero él se arrepiente de haber sido cándido, si querés, con los gobernadores. Bueno, je ne regrette rien, diría Edith Piaf. Quiero que veas acá el otro debate. A ver si lo tenemos al juez Lijo. Perdón, lo tenemos a un señor, un monje, ya va a aparecer, un monje dominico del siglo XV, que se llamaba Girolamo di Sabonarola. Este señor, que en un momento tomó el poder en Florencia, fue de alguna forma, si querés, la inspiración de Nicolás Maquiavelo para dedicarse a pensar el poder. Este Sabonarola, bueno, que terminó quemado en la hoguera, que era una de las cosas que le gustaban hacer. Tenía sus seguidores, fíjate qué paralelismo, ¿no? Sus seguidores fundamentalmente eran niños. Niños y adolescentes que lo seguían fanáticamente porque quería ser una especie de Estado teocrático de Florencia, estilo como sería hoy Irán. Y los florentinos en general, a ver, no andaban en esa, no les gustaba mucho el asunto. Entonces se sustentaban unos fanáticos. El poder político tenía cero y hacía unas hogueras de las vanidades donde la gente iba y llevaba sus cosas de vanidades que podrían ser, no sé, ropa, y las quemaba en las hogueras de las vanidades. Y Sabonarola decía que, bueno, él estaba en contra de la pena de muerte porque decía que solo Dios podía disponer de la vida. Entonces Maquiavelo vio un elemento, vio que Sabonarola tenía una pésima gestión. No tenía gestión de la cosa pública y no tenía gestión del poder. Dos elementos claves para un gobernante. Y que en un momento hubo un levantamiento de adolescentes en contra de Sabonarola y agarró a uno, un pibe que creo que tenía de 15 años, y lo mandó a ejecutar. Y la madre y muchos florentinos fueron a pedirle clemencia por el chico y Sabonarola, contradiciendo sus principios, lo mandó a ejecutar igual. Era la forma de limpiar a los opositores de aquel entonces, por supuesto. Quiero que veas la próxima imagen, le vamos a pedir ahí a ese. El juez Ariel dijo, muy polémico, y que, a ver, es un debate acerca de si un presidente que dice que va a limpiar a la casta, bueno, debe proponer para la Corte Suprema a un tipo que es más casta que imposible, que además no tiene los pergaminos suficientes como para la Corte Suprema, y simplemente va ahí, en algún acuerdo, a ver, según dice Joaquín Morales Solá en La Nación, en sus columnas, en algún acuerdo secreto con Cristina Kirchner, bueno, el acuerdo secreto podría ser, por ahora no lo vimos, que el peronismo le apruebe las reformas a cambio de que el hijo ponele, si llega a la Corte Suprema con un golpe que da Lorenzetti, lo derriba a Rossati, presidente de la Corte, a quien Mila y no quiere, y que entonces sí la Corte Suprema podría aprobar su DNU, en lugar de hacer de ese DNU sacar de ahí lo más importante y hacer leyes que tengan consenso. Siempre dijimos acá que, por ejemplo, una reforma laboral por decreto no va a llevar a muchos a contratar, que muchos empresarios prefieren una ley del Congreso. Pero bueno, entonces la pregunta es si el hijo, a ver si lo podemos ver de vuelta a Sabonarola, si el hijo no será una especie de Sabonarola para Javier Milei, donde Javier Milei de repente a sus propios seguidores, por ejemplo, él lo llama a Proser, a Berti Venegas Lynch, un pensador liberal, que salió a decir, che, esto es casta, esto no es libertario, ni liberal, ni nada por el estilo, don Lijo. Entonces, a ver, si la economía todavía no arranca, si políticamente no consigue respaldos para funcionar, su sustento es, digamos, la aprobación moral. ¿Puede esto afectar? Preguntas, ¿no? Preguntas, este... Y ahora te quiero mostrar un gráfico, sobrecambiamos el tema, pasamos al tema del dengue, que seguramente te debe estar preocupando mucho más que el juez Ariel Lijo, que es, ¿cómo está manejando la comunicación en el dengue? El dengue es una epidemia, una plaga, que requiere de muchísima comunicación, porque recién ahora contamos con una vacuna, y requiere de mucha comunicación y movilización de la opinión pública. ¿Cómo lo está haciendo? Acá hay una comparación que hicimos, desde la revista Imagen, en los tres distritos, esto es una encuesta, un panel de 70, 71 consultores, expertos en comunicación, encuestadores, sobre cómo ven al gobierno nacional, cómo ven al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axek y Chilof. Bueno, el campeón, ya te digo, la barra violeta, el gobierno nacional es el que suma la mayor cantidad de respuestas de mal y muy mal en comunicación. Le sigue a penitas ahí el gobierno de Axek y Chilof, y el único que salvara ropa acá fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quizá por la acertada decisión del alcalde Jorge Macri de mantener en su cargo a Fernán Quirós, que ya había sido, bueno, demostró en la pandemia sus dotes de comunicador. Y la verdad, una pregunta, ¿no? ¿Tan atrás quedó la pandemia como para que el actual ministro de Salud, Mario Russo, no recuerde todos los problemas que hubo? A ver, el ministro Mario Russo y el presidente Javier Milei, acordémonos que él admira a Donald Trump y admira a Bolsonaro en Brasil. Trump y Bolsonaro no cayeron por la economía, cayeron por sus desmanejos de la pandemia, porque la economía de Estados Unidos andaba bien, y en Brasil también. Entonces, ¿no era, es la economía estúpido, como alguna vez dijo James Carville, el asesor de Bill Clinton? ¿No era, es la salud estúpido? Bueno, como si lo de la pandemia hubiese sido hace 100 años y no hace dos o tres, ¿no? Muy raro. Yo como siempre te propongo que te metas en el portal de TN los sábados para leernos, comunicación repelente, el mosquito podría sacudir al gobierno de mi ley más fuerte que la recesión. Y nos preguntamos, en esa nota, metete en el portal de TN para leerla, si, digamos, la opinión pública puede llegar a empezar a añorar un Estado presente y si este mosquito no termina siendo, digamos, más poderoso y le genera un sacudón mucho más grande a Javier Milei que la propia recesión. porque en definitiva lo que se requiere ante una situación de epidemia con muertes es comunicación. Nosotros dijimos acá, en diciembre, insisto, Javier Milei no ve la hora de Maquiavelo. En diciembre, cuando el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció el recorte total de pauta publicitaria por un año, estábamos con Eduardo D'Alessio, un consultor de comunicación economista, que decía, guarda, porque el Estado tiene obligación, el Estado Nacional tiene obligación de comunicar ciertas cosas y el dengue precisa muchísima comunicación para movilizar a la población. Y D'Alessio decía, en la hora de Maquiavelo, repasalo, está en el canal de YouTube, guarda, que no sea que sea mucho más costoso para el gobierno aguantar todas las muertes y los hospitales colapsados, como en la pandemia, por no haber tenido una política de comunicación y, por supuesto, de previsión. Ni hablar de que es ese Johnson, el productor de Loft y de Fuji, que es casi monopólico, porque había un repelente de Unilever que lo dejó de hacer por los problemas de importación del gobierno anterior, que el discurso de que el mercado es infalible se ponga en dudas, porque ese Johnson, que también fue bochado en su comunicación por este panel de expertos, porque ese Johnson, además de mantener un bajo perfil inexplicable, no previó que iba a haber dengue este año también, y este brote es histórico. Y no ofreció ninguna solución como ir al gobierno y decir, mirá, se nos va a acabar la producción si hay un brote tan grave, busquémosle una manera de importar, producir más, la responsabilidad social de las empresas que le dicen cuando tenés un monopolio en algo crítico como el aerosol, el repelente, bueno, tenés que estar a la altura. Y yo me voy a sentar ahora con, a ver, te lo presento así, quedate porque es muy interesante, un rockero, experto en comunicación y que pretende desbancar al peronismo de la capital. Escucha cómo lo hace y te voy a explicar por qué es sorprendente. Llegó la hora, el muro se cayó. Esta es una foto, como ustedes saben, del muro de Norlín. Acá está la policía y ahí está la gente. Años, familias separadas unos del otro. Y sin embargo, con un equívoco de un vocero del Partido Comunista Oriental, un grupo de personas empezó a acumular en el muro y empezó a pasar. Y eran tantos que ni siquiera pudieron frenarlos los policías que estaban ahí sosteniendo ese muro durante decenas de años. Yo quiero invitarlos a ser los locos que rompieron el muro, los locos que tiraron abajo el muro. Quiero invitarlos a que pensemos juntos que se terminó para siempre el peronismo de no se puede. Si te gusta la obra de Maquiavelo, suscríbete, apretá el botón. Gracias. Bueno, y usted lo está viendo acá. Se llama Fernando Grill, es un... A ver, hoy es candidato a presidir el PJ de Capital. Nada menos, nada menos, en un lugar donde el partido justicialista no tiene mucha suerte electoral en general, pero trascendental. Sí, bueno, primero, un placer estar acá con vos, a veces, el respeto intelectual que te tengo y aparte del afecto personal y siempre venir acá, creo que es la segunda o tercera vez que vengo, siempre para mí es un ámbito para reflexionar, siempre muy interesante, siempre me voy con más de lo que traigo. Vos estás peleando fundamentalmente por lo que veo, yo te voy a preguntar ahora por ellos, vamos a hacer un juego, vení, vamos a hacer un juego, un ping pong. Estás peleando con Mariano Recalde, medio tipo Cámpora, digamos, Juan Manuel Abel Medina, bueno, con todas las credenciales de la ultraesquierda, ahí tenés, falta la marchita nada más, tenés el escudo. Yo te voy a preguntar, a ver, una frase, una palabra de Javier Milei. Javier Milei, yo creo que, bueno, un audaz, sin duda, pero por otro lado, un tipo que demuestra poca empatía humana, ¿viste? Yo siento eso, que es un tipo que, me pasa con Adorni cuando veo celebrar que echan empleados públicos, todo eso, digamos, no digo que no haya que hacerlo, no haya que hacerlo. Hay muchos argentinos que festejan eso también. Yo sé, yo sé, pero digo, hay como una sensación de, yo siento, de poca empatía. Es algo que rescato de la personalidad del presidente. Jorge Liotti, de La Nación, en la columna de la semana pasada, decía, si querés entender qué es poca empatía, mirá, repasá el video de cuando se le desmayaba en su escuela, Cardenal Copelo, el alumno abanderado al lado de él y lo único que atinó mi ley es, uy, perdón por hablar de los zurditos, una cosa así. y eso se demuestra permanentemente, en su forma de ser, que me parece significativo porque yo creo que los liderazgos sin empatía no terminan generando reigambre en la gente, más allá del corto plazo. Más que un líder peruanista es un tipo que entiende de comunicación. Jorge Macri, el alcalde porteño. Por ahora es una intriga su gestión, creo que es un tipo con poco equipo, que no tiene equipo, digamos, no le conocemos los ministros, no le conocemos... O sea, realmente la sociedad no sabe quién es el equipo, es pareciera una gestión que no arrancó todavía, ¿no? Es decir, que todavía tiene muchas dificultades para empezar y de nuevo para mostrar un equipo más allá de lo que vos denominabas de Quiroz, que sí, lo deleró y lo mantuvo, pero después no sabemos quién es el ministro de Educación, no sabemos quién es el ministro... O sea, realmente... Tenían más perfil los de Larreta. Larreta me parece que focalizaba más la idea de equipo, ¿viste? Sobre todo los mostraba él especialmente. Jorge Macri todavía es una gran intriga, sabemos qué va a hacer, dice de pronto que quiere sacar las bicicentas, o sea, no se entiende muy bien cuál es el proyecto. ¿Cómo voy a sacar las bicicentas? Porque este se vino en bicicleta. Yo vine en bicicleta y soy aparte un entusiasta del tema, creo que es una tendencia global, ¿viste? Bueno, es una tendencia de 12 millones de habitantes también, no es Amsterdam, pero bueno. ¿Qué opinas de Axel Kicillof? Creo que como gestor ha sido mediocre y que él se está debatiendo hoy si es parte de lo nuevo o parte de lo viejo, digamos, si es el último de lo viejo o si intenta ser parte de algo nuevo, digamos. ¿Es el candidato de Cristina para las próximas presidenciales? Yo tengo dudas, a ver, creo que es parte de la conversión que él tiene que tener consigo mismo, creo que Cristina se eligió por máximo, digamos, todo, ¿no? Y creo que ahí hay una pelea entre ellos dos que... ¿Le ves futuro a Máximo? Yo no, justamente, por eso digo, me parece que Axel tiene que decidir si es parte de lo último de lo viejo o parte de algo nuevo, no digo ni siquiera que lo tenga que liderar, digo si es parte, nada más. Pablo Moyano, apodado El Salvaje por su propio papá. Sí, yo, bueno, una observación de comunicación de él, ¿viste que McLuhan decía esto de que el medio es el mensaje? Yo creo que muchos de los planteos que él tiene son correctos desde el punto de vista sindical, etcétera, etcétera, pero que las hace de una forma que desacreditan muchas veces el mensaje que quiere transmitir, digamos, ¿viste? Creo que si tendría que decirle algo le diría, no lo conozco yo personalmente a él, pero la verdad que le diría me parece que te equivocás en la forma en la que comunicas muchas de las cosas que él plantea, además de que algunos planteos creo que están equivocados o son antiguos, creo que incluso los que hace de forma correcta, hay que tirar al río al mismo punto, un disparate, un absurdo, ¿viste? Pero creo que por ahí cuando plantea algunas cosas sindicales puede tener razón, pero en sus formas termina generando más rechazo que adhesiones, me parece. ¿Y Facundo Moyano? Facundo, sí, lo conozco más, tengo una relación personal, es un compañero con el que venimos charlando y discutiendo mucho de las cosas. Porque hay que hablar, Facundo Moyano es la antítesis de Pablo Moyano. Sí, totalmente. Él habla de que, bueno, de que habría que hacer una reforma laboral. Y con mucha audacia, lo planteó hace muchos años Facundo, ¿viste? Yo eso lo respeto mucho, que siendo Moyano con lo que carga, con etcétera, él lo dice, lo digo porque él lo dice, él se ha animado a plantear, por ejemplo, el tema de la no reelección de los sindicatos, una democracia sindical que intervenga el IGJ en las elecciones internas, él se corrió del sindicato dejando a una mujer a cargo, digamos, pudiendo haberse quedado, digo, un curro, ¿no? El sindicato de las cabinas de peaje que se lo inventó papá como para dárselo de regalo de cumpleaños. Sí, es un trabajo que viene desapareciendo en el mundo, digamos. Pero bueno, le rescato esa audacia de haber planteado la necesidad de una reforma laboral cuando nadie lo planteaba, la necesidad de la reforma de la democracia sindical cuando nadie lo planteaba. Hoy, no sé, le escuchaba a Cristina o a Malena Galmarini hablar de estos temas y la verdad que él lo viene planteando hace muchos años y nadie le ha dado bola, ¿no? Y ahora vamos a los que te incumben. Mariano Recalde, uno de tus contrincantes, ¿cuándo va a ser la elección? ¿En mayo? El 19 de mayo es la elección, sí. El 12 de la semana que viene se cierran las listas, digamos, Interna de afiliados. Exactamente, interna de afiliados. Creo que uno de los mariscales de la derrota, con Máximo, como hablábamos, uno de los responsables del triunfo de Javier Milei, uno de los máximos responsables para mí del triunfo de Javier Milei, presidente del peronismo de la ciudad, un peronismo con poca vitalidad, perdedor, históricamente. Nosotros, vos conocés mucho la política alemana, Diego, ¿en los países serios? Cuando un presidente de un partido pierde una elección, no hace una elección, renuncia y se va. Acá tenemos uno que busca la reelección, digamos. Y Juan Manuel Abal Medina, que saltó y dijo, bueno, yo no sé, es de la Cámpora, es Montonero, lo que da claro. Él hoy está apoyado por los movimientos, por una parte, bueno, el movimiento Evita y un grupo grande de sindicatos, fundamentalmente de empleados públicos. Sindicatos y piqueteros. Sí. La gran intriga que uno tiene con él es si él quiere seguir siendo, parte de un esquema que no cambia, si quiere seguir siendo el que sostenga a la casta en su lugar o si puede o quiere ser un puente hacia una renovación, digamos. Es una intriga. Y es lo que vos proponés, la renovación del peronismo, por lo menos en la capital. Sí, y conversamos, no con él puntualmente, pero con la gente que está trabajando con él y hay buena relación y estamos tratando de congeniar, hasta la semana que viene tenemos tiempo para tratar de congeniar una lista de unidad. Pero entonces podría llegar a una lista de unidad con Abel Medina y con Recalde, que según vos mismos son el pasado y el fracaso. No, no, con Recalde de ninguna manera, digamos. Nosotros eso decimos muy claro, es más, yo fui el primero que se plantó frente a esto cuando Recalde iba hacia una lista de unidad y a partir de que me paré yo se partió el frente de Recalde, digamos, todos estos sindicatos que acompañaban en la candidatura de Recalde y a partir de que nos paramos nosotros el sistema se rompió, digamos, todo lo contrario. Lo que sí creo que gente que lo acompaña a él, digamos, gente que yo valoro o que creo que vale la pena y que estaría buenísimo poder congeniar sobre todo porque creo que el gran enemigo hoy es la cámpora me parece, ¿no? En el partido. Y ahora te voy a presentar a un señor que se llama Víctor Santamaría que para los que no lo conocen es el capo de Ituticapi. Víctor Santamaría es el jefe del gremio de los porteros de Capital que es uno de los más ricos del mundo. El gremio es, imagínate cuántos porteros hay en Capital y que muchos dicen que maneja el PJ de la Capital en las sombras como un gran maquiavelo. Sí, él y Juan Manuel Olmos también son los sindicados digamos en ese sentido. Es un histórico él y su padre, digamos. El dueño de un multimedio, ¿no? De Página 12. Exactamente, sí. Yo creo que como sindicalista tiene cosas muy rescatables en términos del sindicalismo en general de la Argentina, la Universidad UMED, por ejemplo, que para mí es un proyecto muy interesante, ¿viste? Donde los trabajadores él tiene un gremio que tiene trabajadores que no tienen estudios académicos y que está promoviendo que sus hijos sí tengan esos estudios. Creo que tiene cosas audaces e inteligentes, pero como vos decís, digamos, él es parte de ese peronismo que hace 20 años viene perdiendo elecciones, digamos, ¿viste? Y se queda más cómodo en la oposición que generando alternativas de gobierno. Otro peronista capitalino, Leandro Santoro, que ha estado acá en la obra de Maquiavelli. es radical en realidad, capitalino. Sí, originalmente radical, ¿no? Sí. Pero se hizo kirchnerista, incomprensiblemente, porque es un tipo y habiendo sido muy crítico también en el pasado del kirchnerismo, después se hizo muy kirchnerista. A mí me cae simpático, no lo conozco personalmente, me parece un tipo simpático, me parece un tipo, un hábil declarante, pero bueno, no tengo mucho más para decir de él, digamos, la verdad. Vamos a lo importante, Carlos Menem, que ahora Milei lo reivindica. Sí, yo creo que Menem, bueno, sin duda un líder muy importante de la Argentina, que se marcó una época, creo que pasó de largo en un sentido que es que cuando él asume que se cae el muro y compró el discurso de... Que es por donde vos empezaste, con el tema del muro, ¿no? Exactamente. Una imagen muy fuerte, ¿no? La que mostramos cómo se presenta en las redes sociales, la caída del muro de Berlín para el peronismo es un poco un anatema, porque para Menem... Menem mismo fue... Menem la vio, pero todo el resto del peronismo después no. Sí, para él fue, viste, un impacto muy grande, es decir, él viene de una generación que se crió en la Guerra Fría y que de pronto asumió la presidencia de la nación y en los seis meses se cae el muro y el tipo creyó que lo único que quedaba en pie era lo que en la época era el neoliberalismo, digamos, ¿viste? Y te voy a preguntar por Cristina Kirchner, ¿Cristina volvió a levantar el muro? Volvió a levantar el muro, trajo una discusión más amplia, digamos, en el peronismo, yo creo que fue más Néstor por ahí que ella, planteó algunos debates que fueron interesantes, pero me parece que quedó muy vieja para la Argentina, ¿viste? Sus ideas, su mirada, el otro día esa carta larga que envió pidiendo una reforma laboral y uno decía... Hace 20 años que estamos diciendo que hace falta una reforma laboral, ¿viste? Y los últimos dos, rápidamente, Alberto Fernández, mira, ni me lo muestre porque la verdad que ni vale la pena ver ese tipo. El presidente que no fue, como decía... Pero te quiero preguntar por Sergio Massa para terminar. Yo pienso que, bueno, fue muy audaz en términos de... hizo una buena elección para lo que era el gobierno de Alberto Fernández, como decimos, pero también mi intriga siempre con él es hasta qué punto él quiere ser algo nuevo o sigue siendo algo viejo. ¿Viste que oscila él en eso? ¿Es el frente renovador o es el frente...? Y él oscila en eso. Hay varios masas, ¿viste? Hay masas rupturistas que se animan a disputar el poder a cambiar... Hay un masa que estuvo en Upavo, o sea, que coincidiría de joven con Javier Léz, cosa más rara. Bueno, terminamos, pero yo quiero que veas el próximo rápidamente porque es muy interesante. Este ñato, Juan Grabois, el líder piquetero, ¿vas a estar con él? No, a mí tiene ideas que podemos compartir, aunque por ahí las partamos de diferentes puntos de partida. Vos sabés, por ejemplo, es más, lo traje, no te lo di, pero yo escribí un libro sobre ingreso básico universal cuyo prólogo hizo el expresidente Dualde, digamos. Creo que en eso con Juan Grabois podemos coincidir, más allá de que difiramos en cómo implementarlo o en el origen de esa idea, creo que tiene ideas audaces y novedosas para el debate público argentino. No es poco. Mamita querida la que se viene. Bueno, Fernando Gril, aspirante a derribar el muro del peronismo, por lo menos en la capital y seguir viendo la obra de Maquiavelo. ¡Gracias! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia nos une la ciudad.